Estas se las saben Estoy seguro, segurísimo Creo que estas de las canciones más Más representativas De Camila Aquí en Chile Vamos a ver si es cierto Eres todo lo que pedía Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mis seres Ya no tengo corazón Mi ojo es para la piel Solo para la piel Esto es una sorpresa De verdad para nosotros Seguro que pueden cantarlo más fuerte ¿Estás de acuerdo? ¿Lo hacemos de nuevo? ¿Listos? Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Te amo a Dios Te amo a Dios Te amo a Dios Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso en mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenece Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Esto es verdad Esto es verdad Lo puedo seguir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Lo que no conocía Y que en ti descubrí Solo desgraciadamente Solo desgraciadamente llegó el momento De dejar de hacer cucharitas Separemos Nos Separemos Nuestros cuerpos Que esta quinta vergara Está que arde Sí Realmente Hemos vivido Un espectáculo Fabuloso Pero tenemos que despedir A Camila Felipe Tienen que dejar El escenario Se están yendo Se están yendo Se están yendo Y nadie los detiene Los detenemos nosotros Los vamos a premiar Me voy a quedar callado Un rato Llamenlo ustedes Nosotros no los vamos a llamar Si quieren más Camila Llámenlo ustedes Por favor El público está Aprendidísimo Con Camila Fueron las cucharitas Fueron las cucharitas Fueron los temas Nada se resiste A una cucharita De todas maneras Porque queremos Dar el gusto A nuestro público Y ahora sí Y ahora sí Para empezar A despedirlos Por favor Vamos a pedirles Otra canción A Camila Muchachos Por favor Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!